¿Qué pasa en estos tiempos de inteligencia artificial con los que escribimos? ¿Por qué y para qué escribimos si ya hay máquinas que van a poder hacerlo por nosotros? Bien, pues sin entrar en el debate sobre las IAS, sí quiero en este vídeo reflexionar acerca de los porqués y los para qué de nuestra escritura. ¿Por qué y para qué escribimos? Pues acompáñame hasta el final en esta reflexión profunda. Soy Nuria Sierra, soy escritora, lectora profesional, formadora y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. Antes de ir a la reflexión de este vídeo, me encantará que te suscribas al canal y que le des a la campanita para que te lleguen las actualizaciones. Y si ya me conoces, ya te has pasado por aquí alguna vez, me encantará que me dejes un comentario para abrir el diálogo. Bien, ¿por qué y para qué escribes o escribimos los que escribimos en este mundo y en este, digamos, tiempos, en esta época de IAS, de inteligencia artificial? Estoy grabando este vídeo en mayo de 2023 y obviamente no sabemos ninguno, ¿no? Podemos igual, bueno, hacer alguna cierta predicción de lo que va a pasar en el futuro, pero la realidad es que no sabemos ninguno a ciencia cierta qué es lo que pasará con las inteligencias artificiales. Probablemente, bueno, si este vídeo continúa dentro de, yo qué sé, 15 años por aquí pululando en el ciberespacio, igual una inteligencia artificial lo está viendo y se está partiendo de risa, ¿no? Con lo que está diciendo esta humana. ¿Quién sabe? La realidad es que yo creo que es incuestionable que a día de hoy la inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas y que no se puede ir contra ella. Es como, no sé, como si hace 20 años hubiésemos ido en contra de internet o como si hace 15 hubiésemos ido en contra de las redes sociales. O sea, no podemos ir en contra de algo que ya es una realidad instalada en nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con aquellos que vivimos del oficio de escribir, como es mi caso? No es que viva de las regalías de mis libros, ¿no? Porque de eso muy poquita gente, ya te digo. Solamente aquellos nombres grandes que todos tenemos en la cabeza y en el imaginario colectivo. Pero como digo, yo no vivo de las regalías de mis libros, o sea, no vivo de la ficción pura y dura, pero sí que vivo del oficio de escribir. Y te diré que como no podemos luchar contra la inteligencia artificial, yo soy más de la opinión de que hay que intentar aprender de ella, formarse y ver cómo funciona. Esto a priori puede dar un poco de miedito, ¿no? Porque tenemos en la cabeza esa idea de los robots tomando la tierra, ¿no? De la inteligencia artificial que aprende de los humanos y que luego toma vida propia y conciencia propia. Entonces, al margen de todo este tipo de temas que podríamos considerar todavía en el campo de la ciencia ficción y que no sabemos si va a ocurrir o no, como digo, yo, por ejemplo, me estoy formando en inteligencia artificial. Estoy aprendiendo sobre, bueno, chat GPT, ¿no? Sobre el chat GPT. Y, bueno, pues estoy dándole, digamos, contexto, tareas, objetivos para trabajar determinados textos. Con el fin de que me dé principalmente ideas para luego desarrollar y para llevar a mi estilo. Que yo creo que a día de hoy todavía el estilo de cada uno de los que escribimos sigue siendo propio. Aunque sí que es cierto que llega el momento que la inteligencia artificial aprenda tanto, ¿no? De nuestro lenguaje natural y de nuestra propia evolución y de nuestra interacción con ella que efectivamente copie también el estilo. Pero yo, como digo, a día de hoy lo que estoy haciendo es aprendiendo de la idea para tener mayores, digamos, formas de pensamiento, ideas bien y darle determinados objetivos que me permitan tener textos más variados. Entonces, si una máquina puede escribir por mí y llegará probablemente a hacerlo siempre y cuando yo le dé las pautas, obviamente, le dé las tareas, le dé los objetivos y le dé el contexto Entonces, yo me pregunto, ¿por qué y para qué escribimos? O sea, ¿qué sentido va a tener este, en mi caso, este oficio, no? En mi caso, esta tarea de la escritura que yo desarrollo y que voy a poder escribir, voy a escribir para blogs, para páginas web, ¿no? Para hacer copies de páginas de otras personas, para redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Si una máquina va a poder hacerlo. Por eso, en este vídeo me gustaría que reflexionáramos juntos acerca del por qué y el para qué escribes en estos tiempos de inteligencias artificiales ya escribiendo por nosotros. Bien, y lo primero que me gustaría es contextualizar. Una cosa es el por qué y otra cosa es el para qué. Parece similar y podríamos incluso a veces confundirlos, pero esto hay que tenerlo muy claro. El por qué es el motivo. Son los motivos, son las razones por las cuales decidimos que escribimos en lugar de, yo qué sé, de pintar, de bailar, de cantar, de hacer cualquier otro tipo de arte. No, yo lo que hago es poner, digamos, mis emociones y mis sentimientos en palabras. Esos motivos son la base, el origen, la razón por la cual escribes. Y hay infinidad de razones. Yo, de hecho, te diré que tengo la fortuna de trabajar con un montón de alumnos, de escritores y de escritoras principiantes que, bueno, pues vienen a mí, a las mentorías que doy personalizadas. Y en esas sesiones trabajamos principalmente mucho su por qué y también su para qué de la escritura. Y como digo, tengo infinidad de por qués. Tengo un catálogo de por qués. Que te los voy a resumir en los principales, ¿bien? Porque luego, claro, cada persona que escribe tiene su motivito particular. Pero te voy a resumir los principales por qué es de eso, de por qué la gente escribe. Pues mira, hay personas que no saben hacer otra cosa. Es lo que me pasa a mí. Yo de niña, mis padres me apuntaron a piano. Yo adoro la música. Vaya por delante que me encanta la música. Que escucho una música muy variada. Escucho mucha música clásica, pero me apuntaron a piano clásico. Y te digo la verdad, soy malísima tocando el piano. O sea, de verdad que no he nacido para tocar el piano. No tenga paciencia para tocarlo y además lo toco mal. En cambio, sí, desde niña, mi gran pasión es juntar palabras y escribir historias, ¿no? Y poner en palabras todo lo que me pasa. Entonces, ¿podré tener mayor o menor talento que he ido desarrollando con la experiencia y con todos los años? Pero la realidad es que yo no sé cantar, yo no sé pintar, yo no sé bailar, yo no sé tocar un instrumento. Lo que sí sé es escribir. Y a mucha gente tiene también esta razón, este motivo por el cual pone su vida en palabras. Hay otra gente que le sirve precisamente para eso, para poner en orden sus ideas, ¿no? Para poner en orden todo lo que le pasa a lo largo de la vida. Hay otra gente que simplemente le entretiene escribir. Es como el que hace, no sé, pasatiempos o crucigramas. Bueno, pues le entretiene, pasa horas y horas y le entretiene escribir. Hay otros que sienten la necesidad de contar su vida o de contar una herida de su vida, en concreto algo que les pasó, por ejemplo, la muerte de un familiar y algo que les marcó muy profundamente. Hay otros que escriben porque quieren ser leídos, porque quieren empatizar con un público, quieren que ese público, que ese lector, digamos que sienta lo mismo que ellos sintieron cuando les pasó eso, que están narrando. Hay muchísimas razones, ¿bien? Y es importante que busques las tuyas, por eso te invito a reflexionar sobre los porqués, los motivos por los que escribes. Igual que tendrás un motivo para levantarte por las mañanas, todos los días, piensa que tienes que tener un motivo para escribir, porque si tu sueño es convertirte en escritor o en escritora, ten en cuenta que vas a tener que dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, y para eso vas a tener que estar muy motivado, porque si no, a la primera de cambio, vas a abandonar la escritura. Así que ten muy claras cuáles son esas motivaciones, pueden ser una o pueden ser varias, ¿no? mezcladas, y ponlas por escrito, ponlas así bien en grande en tu mesa de trabajo y tenlas siempre presentes. Me contaba una alumna con la que estoy trabajando en sesiones individuales de mentoría, que su abuelo, ya con 97 años, nada menos, decidió que tenía que publicar su libro, así que escribió su vida, su larga vida en este caso, y publicó su libro para sus amigos, para su familia, ¿bien? Y ella, me decía, ¿no?, esta chica, que para ella eso fue una motivación, una inspiración brutal para seguir escribiendo, ¿no? Cuando estaba a punto de tirar la toalla y de decir, esto es que no lo sé poner en pie, dijo, bueno, si mi abuelo con 97 años puede hacerlo, ¿por qué no yo, que tengo 36, no? Entonces, es muy importante que nos inspiremos y que nos motivemos, porque precisamente una de las excusas que nos ponemos para no escribir, ¿no?, para dejarlo abandonado, es precisamente la edad, ¿no? Sobre el tema de las excusas también he hablado en contenidos anteriores, que te dejaré las referencias por aquí en las tarjetas para que puedas ir a echarle un vistazo a esas excusas. Y ahora que ya tenemos los porqués, las razones, los motivos muy claros y muy meridianos ahí, colocados bien en grande en nuestra mesa de trabajo, también tendremos que buscar el para qué escribimos. ¿Qué es el para qué? Bueno, pues el para qué son las metas, los objetivos que estamos persiguiendo con la escritura. Yo sé que esto se confunde muchas veces. ¿Por qué? Porque en nuestro carácter latino, digamos que no estamos muy acostumbrados a trabajar por objetivos, ¿no? Es más bien del mundo anglosajón o del mundo de, bueno, de Estados Unidos, ¿no? El tema de trabajar por metas o por objetivos. Aquí estamos pelín desacostumbrados, ¿bien? Entonces, ¿qué es el para qué? Como digo, los objetivos, las metas que perseguimos con la escritura. En ocasiones pueden ser las mismas. Es decir, yo me encuentro personas que escriben y me dicen, mira, Nuria, es que a mí me entretiene y simplemente el para qué de mi escritura es entretenerme, pasármelo bien y divertirme. Bien, pues ya está. Ahí coincide la motivación, ¿no? El motivo con el para qué, con el objetivo de la escritura. Pero habrá otros casos en los que difiera la motivación de los objetivos, ¿no? Una cosa es qué me mueve a mí a escribir y otra cosa es para qué estoy escribiendo. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Yo tenía una pareja hace unos años que tocaba el saxofón y a él le encantaba. ¿Por qué? Bueno, pues su motivación era que desde niño le había encantado el sonido del saxofón y le encantaba ese instrumento. Y siempre había estado frustrado en su vida porque nunca, de pequeño, nunca le habían comprado un saxofón. Y cuando ya fue adulto y empezó a trabajar, ahorró dinero y se compró un saxofón. Entonces, bueno, yo en aquel momento vivía con él, ¿no? Con esta pareja y él tocaba el saxofón en casa todas las tardes. Todas las tardes las mismas canciones. Porque él era autodidacta y realmente no se había planteado nunca ir a clases. ¿Por qué? Porque, bueno, le encantaba el saxofón. Entonces, bueno, yo toco, 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 toco. Y bien, bueno, no tocaba mal. Ahora, cuando yo ya llevaba unos meses escuchando las mismas canciones en el saxofón y escuchando continuamente en bucle lo mismo, le dije, oye, ¿has pensado? Que a lo mejor tienes que tener un objetivo un poquito más elevado o subir de nivel al tocar el saxofón. ¿Por qué no te apuntas a clases? ¿Por qué no vas a buscar grupos donde también toquen el saxofón y unirte a ellos? O, no sé, algo que haga que, bueno, pues que puedas salir de ese entretenimiento, ¿no? O de ese, digamos, bueno, toco porque realmente me encanta el sonido del saxofón. Oye, a lo mejor esto tiene que tener un objetivo, ¿no? Tiene que tener un fin concreto porque si no va a llegar un momento que también te aburras si no hay un crecimiento y no hay una evolución. Y efectivamente, se apuntó a clases, encontró un profesor particular y a raíz de eso, bueno, empezó a entrar en bandas, en grandes bandas, a tocar el saxofón. Y, bueno, pues ahí evolucionó, creció y su objetivo fue, en ese momento, bueno, pues incluso ganar dinero con el saxofón porque él trabajaba, no tenía su trabajo, pero, oye, se sacaba un sobresueldo con los conciertos que daba en las bandas. O sea que, al final, encontró un objetivo diferente de su motivación. Y esto pasa también a muchas personas en la escritura. Empiezan a escribir por un entretenimiento, por un hobby, por, bueno, pues poner un poco en orden su día a día. Y de repente se dan cuenta de que, bueno, de que les gusta, de que podrían subir de nivel, de que a lo mejor un objetivo podría ser presentarse a concursos y ganar algún concurso. Otro objetivo podría ser autopublicar, ¿no? Y entregarle el libro a su familia, a sus amigos, o hacer, bueno, que los fondos estuvieran destinados a alguna causa benéfica. También conozco muchos autores que, bueno, pues que escriben con el objetivo de luego donar los fondos que sacan, ¿no?, de esa venta de los libros a determinadas causas. O, bueno, o puede ser también llevar el manuscrito terminado a diferentes editoriales, ¿no?, donde te gustaría que fuera publicado. Habrá otra gente que, a lo mejor, bueno, pues decida que el oficio de escritor está bien y que puede sacarse eso, unas pelillas, ¿no?, como decía de mi pareja, que al final terminó sacando dinero del saxofón. Bueno, te diré que si tu objetivo de hacerte rico y famoso con la escritura es ese, la verdad es que lo vas a tener bastante difícil. Pero, bueno, ¿por qué no? A lo mejor podrías ganar concursos o a lo mejor, bueno, podrías escribir artículos. O puede ser también que tu objetivo sea tener mayor visibilidad o hacerte un nombre en el mundo de la escritura. Bueno, en fin, hay también infinidad de objetivos, igual que de motivos, igual que de por qué es, también hay un montón de para qué es. Es importante que reflexiones y que, bueno, que te sientes y digas, a ver, ¿por qué estoy escribiendo? ¿Cuál es mi motivación? ¿Y para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Realmente quiero que me lean, quiero ser publicado, quiero ser rico y famoso. Sobre el tema de los objetivos, también he hablado en contenidos anteriores que te dejaré por aquí en las tarjetas para que le eches un vistazo por si te da pistas, ¿no? Sobre cuáles pueden ser objetivos que perseguir en la escritura. Bien, llegamos ya al final de este vídeo. Importante que hagas esa reflexión sobre los por qué es y los para qué es de tu escritura. Y si no lo tienes muy claro, ¿no ves como la luz al final del túnel? Te invito a mi mentoría Impulsa tu escritura. ¿En qué consisten las sesiones de mentoría? Pues precisamente en eso, en dar claridad, en dar estructura y en arrojar luz sobre tu escritura. Son como clases particulares en las que trabajamos de forma individualizada tu proyecto de escritura, sobre tus textos y eso, analizamos realmente por qué escribes y sobre todo, para qué escribes, ¿no? Lo importante es tener claro hacia dónde quieres llevar tu escritura y por qué estás escribiendo. Porque, de verdad, que si no tienes esto claro, vas a ir dando tumbos y al final vas a abandonar tu sueño de ser escritor. Te dejaré por aquí en la descripción de este vídeo el enlace al pack Impulsa tu escritura para que veas en qué consiste, para que veas todo el detalle y para que, si te resuena, si realmente necesitas claridad y estructura en tu escritura, bueno, pues lo adquieras directamente a través de la página web. Me encantará que nos veamos en las sesiones individualizadas. Espero que este vídeo te sirva de utilidad y de reflexión. Si te ha gustado, ya sabes, como siempre, manos para arriba en YouTube y me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com y que te descargues allí los recursos gratuitos que encontrarás para aplicar a tu escritura. Muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta el próximo. ¡Gracias!